Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Flamenco Rosado Films En este momento vamos a hacer un top de las 21 películas de Almodóvar 21 Pero lo vamos a dividir en dos partes para que no sea un vídeo tan largo Con lo cual bienvenidos al primer top de las 21 películas de Almodóvar que nos gustan Desde la película número 21, la que no nos gusta, hasta la 11 En este primero Y luego haremos el top 10 Que es la que más nos gusta Son los amantes pasajeros Pues bueno, el reparto más coral con Javier Cámara, Antonio de la Torre Raúl Arevalo Hugo Silva, Blanca Sovárez A ver, esta película es... Hola, voy a hacer una película porque hace mucho tiempo que no hago nada Y venga, voy a hacer algo que tampoco me caliente mucho la cabeza Cecilia Roza, Ante las banderas, Pérez de Cruz Bueno, Paz Vega, Cargada de Estrellas Ya, pero es una peli así como que... Carmen Machi Sí, pero es una peli que si no la ves tampoco pasa nada Bueno, consideramos que es la más flojilla de Almodóvar ¿Cuál es esa? Laberinto de Pasiones Laberinto de Pasiones Con Imanol Arias Cecilia Roz Marta Fernández Muro Luis Ciges Antonio Banderas Antonio Banderas Sí, Antonio Banderas Y la chuta que sale de Antonio Banderas también También Bueno, pues película que se hizo en el 80 y poco Movida madrileña Sale el propio Almodóvar ¿Cantata con McNamara? Con McNamara, sí ¿Cuál? Voy a ser mamá No, gran ganga Gran ganga Gran ganga Soy de Tera Bueno, de hecho sale Imanol Arias Haciendo un playback de esa peli De esa canción Con la bota Almodóvar, sí Muy interesante Documento histórico interesante Bueno, y continuamos dentro de este top 21 Con Matador El 19 El 19 que es Matador Película con Asunta Serna Antonio Banderas Nacho Martínez Eva Cobo Julieta Serrano Y la gran Chusla Preave Aquí la única que merece la pena de esta película es Chusla Preave Carne trémula Horrorosa Lo único que merece la pena de esta película son los primeros minutos que sale Perape Cruz con Pilar Bartem Bueno Que la llames horrorosa me ofende Eso para empezar Perdón Me ha salido así como de repente Me ha parecido como muy ofensiva Una película protagonizada por Javier Barden Liberto Raval Francesca Neri Y dos secunderos de lujo como son Ángela Molino Y Molina Y José Sancho Que además ganó Goya al mejor actor de reparto Ya, pero es una película horrible Cierto es que el comienzo es con L. Sangulo Pilar Bartem En el autobús Y es brillante Pues es lo único que merece la pena Bueno, también hay que decir que es La primera adaptación de un libro que hizo Almodóvar Y luego hablaremos de la segunda adaptación que hizo Pedro Almodóvar de un libro Y luego también de la tercera Sí Uy, pues me he despistado Hablé con ella, con Leonard Wadlin Rosario Javier Cámara Javier Cámara Dario Grandinetti Y... ¿Cómo se llama esta? Geraldine Sartén La que no sabe que... Elena Naya Elena Naya Son nada Pequeñito Pero tiene su papel Tiene su talento Sí Dentro de la peli hay un corto que se llama El amante venguante Buenísimo Con Pat Vega Y Fele Martínez Sí, Fele Martínez Que a mí me pareció tremendo Me encantó La peli en realidad no está mal Está muy bien Lo que pasa es que es verdad Que Almodóvar tiene mejores que ellas Y sobre todo trata La protagonista es una mujer torero O torera Los amantes... Los abrazos rotos The Broken Heart No, The Broken Heart Los abrazos rotos Tengo que decir que esta película A mí me gusta mucho Pero como es un drama tan drama Pues bueno A ver Ya aquí están Todas las películas son muy top Rodal, Lanzarote Sí Y bueno Con Luis Omar Con Penélope Cruz Con... Bueno dentro de esta peli Esta peli dio... Tamar Novas Tamar Novas Esta peli En realidad es como que está en rodada otra peli Pero lo de la concejana antropófaga ¿Dónde salía? ¿Y mujeres y maletas? Mujeres y maletas ¿Dónde salía lo de la concejana antropófaga? Aquí Aquí Es lo que más vale de la peli Pero la peli no está mal Se puede ver Se deja ver Esta peli ya se acerca a lo que más nos mola Lo voy a poner así para que lo veáis un poco Y es Pepe y Lucy Bon Y otras chicas del montón Esta fue una de las primeras pelis de Almodóvar Que hice con Alaska Que tenía como 14 años 15 años Carmen Maura Eva Silva Eva Silva Una que era murciana Eva Silva Hacia de Murciana Hacia de Murciana Y tiene una canción que a mí me encanta Que es Murciana Me gusta porque eres una marrana La canción con la que nosotros como murcianas Nos identificamos 100% Bueno yo soy murciana de adopción Pero... Yo no, yo nací ahí en la resaca En el palmar Yo nací en la de Madrid Pero soy murciana de adopción ya Por esta vida Esta gran película con Verónica Forqué Victoria Abril Peter Coyote Alex Casanovas Rosy de Palma Anabel Alonso Etcétera Anabel Alonso que nos encanta Anabel Alonso me encantas en el Twitter Que lo sepas En todo En todo Bueno nos encantas en todo Pero que te sepan Rosy de Palma me encantas Verónica Forqué me encanta Y Victoria Abril que decir Si es mi ídola Tu ídola Hay dos escenas que a mí me gustan Que están Verónica Forqué Y Rosy de Palma Que a mí me encantan Y dice que jevi eres Juana Soy auténtica Soy auténtica Y luego hay otra que sale Verónica Victoria Abril Que está presentando un programa Y sale ya todo como ella Super glamourosa De Jean Paul Gaultier Efectivamente de Jean Paul Gaultier Y dice Hola Soy Andrea Cara cortada Ofreciéndoles en exclusiva Lo peor del día Bueno a mí esta peli El trece El trece El trece La rueda del Percebe Que gran cómic Esta está en el número trece Pero en realidad es una de las Me encanta esta peli Yo fui a Creo que fui a verla al cine Si no me equivoco Y es Tacones lejanos En esta peli Protagonizada por Otra vez Victoria Abril Marisa Paredes Miguel Bosé Sale Viviana Fernández Sale Cristina Marcos Un montón de extras Miguel Bosé Travestido Con esa banda Cantando Luz Casal Luz Casal Te has parado a pensar Que no sucederá Recordarás Que a todos estos Los travelos le encantan Nuestros días felices Bueno nos encanta Tacones lejanos En realidad es una historia Pues de amores De tal Hay una escena En que Victoria Abril Le dice a Marisa Paredes Solo una vez Conseguí superarte Y fue con Manuel O algo así Con él perdimos las dos Si pero fui yo La que se casó con él Y no tú Ahí está Nuestros días felices Y esa gran banda sonora De Si tienes un hondo penal Piensa en mí No voy a levantar ninguna Porque es dolor y gloria Aún no he salido en DVD No la tenemos todavía 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 Dolor y gloria Dolor y gloria Con Antonio Banderas Algo de Biográfica Y Almodóvar Pérez Lope Cruz Asire Echandía Julieta Serrano Ha tenido muy buena acogida Aunque buena Nosotros De una buena Antonio Banderas Porque ha ganado El premio al mejor autor En el Festival de Cannes Y es el primero De otros premios Que vas a ganar En Antonio Banderas Y lo sabes Sí Vamos con una peli La otra peli Basada en un libro Segunda adaptación Que hará Segunda adaptación De atrás hacia adelante Tercera ¿Cuál es la primera y la segunda? La primera es carne trémula La segunda es la piel que habito Y la tercera Ya, pero no hemos hablado de la piel que habito todavía Bueno, pero en el tiempo sí Esta sería la tercera Venga, levántala Ay, ¿qué ha pasado? Que me ha caído cubata Venga, levántalo Es de Julieta Venga, dilo ya Que tengo que diciar esto A ver, Julieta Julieta con Adriano Garte Que a mí me encanta Emma Suárez Que a mí me encanta También Emma Suárez Rosy de Palma Rosy de Palma Y me acuesta Daniel Grau Daniel Grau Bueno, esta peli Bueno, fuimos a verla en cine Y nos gustó Muchísimo Sí Para verla en el cine Y nos encanta Porque hay una escena Que a mí me gusta mucho Que la Adriano Garte Hace así Se echa como una toalla en la cabeza Y de repente Hace así Pi, pi, pi Se levanta Y es Emma Suárez Que, perdón Emma Suárez No Emma Suárez Ya sabes que yo soy de él Sí que le he cambiado el nombre a todo Emma Suárez Que es un cambio del tiempo O sea, es Brutal Es tremendo Y Adriano Agarte Es que Bueno, señora Pimpista La señora Muchísimas series Y películas que dice la chica Bueno, ya está aquí nuestra primera parte Del top de las películas de Almodóvar Terminemos con Julieta Estar atentos porque en breve subiremos el top 10 Con nuestras películas máximas que nos gustan de Almodóvar Y bueno, deciros que somos Flamengo Rosado Fins Este luego que aparece aquí en el pecho detallo Que si lo queréis Nos podéis mandar un privado Y nos podéis encargar las camisetas Que para verano nos molan móviles Sí, o igual las vamos a hacer con sortida En pronto estará Es verdad Y suscríbete al canal Para no te quiera dar ningún detalle Y indaga por nuestro contenido Que seguro que hay cosas de tu interés Ahí está Un beso a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias!